Música Josué Jiménez Camacho, oriundo de Pérez Celedón, destaca por su trayectoria en la música, ocupando puestos importantes, entre ellos el subdirector de la banda de conciertos de San José. Inicia sus estudios musicales en el año 2004, cuando tenía 15 años en la Escuela de Música Sinfónica del Cantón y dos años después ingresó al Instituto Nacional de Música para iniciar sus estudios formales en percusión. Yo estudié relativamente muy poco, porque cuando yo comencé en la sinfónica empecé viejo, porque uno sabe que los chiquillos sin música a veces están de 3, 4 años, ya están con un violín o algo. Yo empecé a los 15, cuando estaba en décimo del colegio. Entonces yo lo que hice fue décimo y un décimo, y me fui para San José a estudiar al Instituto de la Música. Entonces fueron esos dos años en los cuales lo que tuve que hacer fue ponerme las pilas ahí, por dicha el ambiente de la Escuela de Música, tanto con los profes como con los compañeros, siempre ha sido muy familiar, entonces todo el mundo siempre ahí como, mirá, vení, papá, y ya lo ponían uno al corriente, le ayudaban a estudiar, y siempre se mantuvo esa vibra bonita como para echar adelante, echar adelante, echar adelante, y fueron dos años que en concentrado fueron como 6, 7 experiencias. Su carrera en la percusión le permite a Josué representar a Costa Rica en diferentes actividades en el mundo. En Costa Rica hasta hace un tiempo se vienen formalizando los estudios de dirección como tal, porque no es nada más pararse y mover el palito ahí, la batuta y chanchán, y pasan las cosas por arte de magia. Todo requiere de un estudio muy profundo, muy técnico, muy teórico, estilístico de las obras, desde alguna pieza de Beethoven hasta cualquier cumbia, porque música es Beethoven y música es cumbia, hay que tenerlo muy claro y hay que entender el estilo para hacerlo correctamente. Entonces, ya por dicha ya se está estableciendo, pero a muchos nos ha tocado buscar por nuestra parte, porque por ejemplo cuando yo empecé a dirigir no estaba como tan consolidada la dirección en este país, entonces me tocó buscar clases por aparte y todo, pero sí es bastante, bastante, bastante complejo. Muchas cosas vienen para este músico. Están en la subdirección de la banda San José, hay mucho que hacer, la banda tiene mucha actividad. Pues sí, pero siempre hay una espinita ahí de ver qué viene, verdad, siempre se puede más. Y mejorar. Claro, definitivamente. ¿Estudiar música? ¿Ase gustaría, José? Sí, sí, sí. Yo pienso, sí, 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 definitivamente. También, a ver, es que en Costa Rica decir que ya porque usted estudió algo, ya está resuelto, ya yo creo que ya esa época en este país ya no es así. O sea, realmente lo que se requiere es empeño y compromiso y sacrificio, sean música, sean lo que sea, pero es eso, es realmente comprometerse, comprometerse, tomarlo muy seriamente y ojalá disfrutarlo en el camino, ¿verdad? ¿Y su instrumento cuál es? Yo soy percusionista, de hecho yo me formé aquí, en la escuela y mis estudios en San José fueron como percusionista. De hecho, además de la banda de San José, donde a veces toco, principalmente estoy dirigiendo, yo toco con la Orquesta Sinfónica Heredia y ahí sí estoy a tiempo completo como percusionista, como timbalista. Pero mi trabajo principal es la banda y dirijo más que toco, entonces me hace un poco de falta la percusión, pero sí, o sea, sello de percusionista total. Josué Jiménez es un músico que demuestra los grandes talentos en el arte que tiene el canto. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.